¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo saben? Hoy es sábado de Top, así que les pregunté qué video querían hoy Y hubo un empate, un empate muy bueno entre Top 7 Youtubers con más haters y Top 7 novias de Youtubers Así que el desempate lo hicimos en YouNow y me están poniendo uno que quiere decir que quieren el Top 7 de los Youtubers con más haters Muy pocas personas están comentando dos, pero bueno, ¡comencemos! En el número 7 de los Youtubers más odiados tenemos al buen Mario Bautista Y es que a pesar que el hombre tiene un chingo de fans, también tiene un chingo de haters Solo falta ver que le han hecho varias tendencias como la clásica, me rapo por Mario Bautista Donde cientos de Bautisters al creer que Mario Bautista tenía cáncer, se raparon También han rolado varias conversaciones falsas donde podemos ver a Mario Bautista queriéndose ligar a sus fans menores de edad O también queriendo lucrar con discapacitados Y es que la cosa está en que los grupos que odian a Mario Bautista son grandes Y aparte tienen mucho poder en redes sociales para crear polémica En el sexto lugar podemos encontrar a Sahid Altamirano Si no eres de la comunidad homosexual, quizás este Youtuber no te suene tan familiar Pero a pesar de que no es un Youtuber tan famoso, mi amigo Sahid se ha ganado muchos haters Y es que el nivel de odio se mide por lo que hacen estas personas para que más personas te odien más Al señor Altamirano le han inventado cosas que incluso se ha violado a menores de edad Que lo van a demandar por ello y cosas por el estilo Incluso hay un canal dedicado a destrozar su imagen subiendo varios videos Haciéndole muchos chismes que ni siquiera son ciertos Pero yo que lo conozco en persona déjenme decirles que le vale madres En quinto lugar tenemos a Mi Ares Project O María, la ex de Dalas Review Quien ha recibido mucho bullying las semanas pasadas A causa de la imagen que le dio Dalasito Pambisito Tras el fin de su relación amorosa De hecho hace algunos días 20.000 usuarios se desuscribieron de su canal El mismo día que Dalas hizo un video dándonos su punto de vista de la relación Desde que pasó esto cuando ella hacía algún tipo de colaboración No tardaba en llegar la horda de Pambisitos a dejar su dislike y comentarios haters Así que por eso Mi Ares en los últimos días se ha convertido en una de las youtubers Del mundo hispanohablante con más haters En cuarto lugar así es tenemos a la pequeñita Sara la de los videos Que como ustedes sabrán ya hace algunos meses que tuvo unos problemas muy fuertes Con las personas que estaban en su canal Telegamer y más Por interpretar a este personaje Ella nos dijo que estaba harta y cansada de las secciones de la polémica Que además de incluir videos donde criticaban de una manera constructiva y destructiva a youtubers También incluía la sección de sangre de haters En sí su personaje no era tan culero como Brenda Bedoya o Brittany Jazz Porque a pesar de criticar ella seguía manteniendo su estatus Pero bueno esto no es una biografía de Brenda y Amin Bella Ella se encuentra en este tan poco aclamado lugar Porque desde que se salió de Telegamer y más Sus videos se comenzaron a llenar de miles y miles y miles de dislikes Sin embargo yo creo que en algunas semanas va a desaparecer de esta lista Porque los dislikes y los haters están comenzando a desaparecer progresivamente de su canal En tercer lugar tenemos a dos personas que han tenido problemas con algunos youtubers Por cuestiones amorosas En estos lugares tenemos a Mariana Bonilla Que como sabemos hace algunos años comenzó a salir con Screamout Y Screamout también nos dio su versión de la historia Diciendo que Mariana Bonilla solamente lo quería por fama Después la señorita Mariana Bonilla Que luego también dicen que es la copia de Yuya Sacó un canal Según algunas personas colgándose de la fama de Screamout Y dicen que solamente utilizó a Screamout Para escalar y crear un canal en Youtube Con varias personas suscritas a él Y tener el apoyo Por eso es una de las personas más odiadas del mundo de Youtube hispanohablante Sin embargo con el pasar del tiempo muchas personas Se han estado suscribiendo a su canal Y no saben esta verdadera historia Donde empezó Mariana Bonilla a crecer Cuando mi tocayo Screamout comenzó a sacarla en uno que otro video En tercer lugar junto a Mariana Bonilla También tenemos a TheAliSmith O Alisson Es la ex de HolaSoyGerman como sabemos De hecho nos hizo una video respuesta Cuando yo hice el video en enero TheAliSmith ya tiene novio O sea porque ya estaba echando el guacamoleo De que terminó con HolaSoyGerman Y que ahora ya tiene novio Ella nos dice Que cuando comenzó a andar con Germán Garmendia Él le dijo Que si llegaban a terminar por alguna cuestión Que él siempre iba a tener la razón Ante las personas que lo siguen Y después de que terminaron Mexivergas Le hice un video al TheAliSmith Y cuando Mexivergas te hace un video Te llegan un chingo de niños rata de secundaria Dispuestos a gastar todo el tiempo de su día En odiarte y escribirte en redes sociales Para que te sientas menos En segundo lugar tenemos a Mexivergas Si es que dudé si ponerlo o no en este lugar O siquiera ponerlo en la lista Porque últimamente he estado viendo algunos de sus videos Y veo que ya tiene muchísimos likes y pocos dislikes Sin embargo también gran parte de YouTube México Lo odia por sus videos Pero también me han comentado los mismos youtubers Que les cae mejor Mexivergas que yo Porque Mexivergas les pide permiso Para subir uno que otro video Y que yo no Que yo simplemente lo hago Porque se me antoja No les pido permiso Y Mexivergas si lo hace con ciertos youtubers Pero lo que intenta hacer este Mexi Es darnos una imagen de que el wey es un cabroncito Resubiendo videos que le borran Pero solamente es con uno que otro youtuber No siempre es lo mismo No siempre hace lo mismo el señor Mexivergas Pero bueno también tiene una gran horda de haters Que pues lo odian Y otra horda de haters que también lo apoyan O sea si estamos hablando de cuantos haters tiene Mexivergas Tiene muchísimos dispuestos a dar la vida internauta por él El primer lugar me lo iba a poner a mi Porque pues últimamente he recibido mucho hating Incluso me han hecho varios videos Eh difamándome Criticándome Poniendo conversaciones falsas Pero siento yo que sería muy egocéntrico O egoísta de mi parte Ponerme el primer lugar aquí en mi video Así que decidí poner a un youtuber polémico Vaya polémico de España Que se llama Wismichu Por dos razones La primera es que comenzó a ganar muchos haters Desde que salió la supuesta polémica Donde Auronplay y Wismichu Habían tirado los regalos de sus fans a la basura Como saben Si no saben se los digo Wismichu tiene un show en España Y ahí van muchos fans a verlo en el show y todo este pedo De hecho ha habido muchos problemas incluso legales con ese show Que según esto no es ideal para menores de edad Que dicen groserías sexuales Y en uno de estos shows salió la polémica Que Wismichu y Auronplay habían dejado los regalos de sus fans en la basura Y luego salió Wismichu tratando Intentando limpiar su imagen Diciendo que no Que solamente estaban ahí en una bodega Esa es la primera cuestión por la cual Wismichu se ganó muchísimos haters La segunda cosa que hizo que Wismichu se hiciera de muchos haters Es su novia Ya que también hubo una polémica que de hecho estuvo en mi canal Donde su novia escribía en Twitter Que están en Roma Que por favor no les pidan fotos Su novia al parecer ya estaba harta hasta la madre De que estaban de vacaciones en Roma En donde tú quieras Y que llegaban muchos fans a pedirle fotos a Wismichu Hice un video sobre eso Me lo denunció y lo borré Aunque no debí haberlo borrado Porque Youtube no me lo borró No rompía ninguna regla de Youtube Así que pude haberlo dejado ahí Finalmente les quiero otra recomendar Este video que estará apareciendo por esta parte de tu pantalla Ya sabes que si quieres salir en el próximo video Ve y comenta que vienes de parte de MAURG1 Y saldrás en el próximo video Lo puedes ver clicando acá arriba en la tarjetita o acá abajo En la descripción No olvides suscribirte porque así no Te hace facha ver más bugs Un like es un kilo de ayuda Bye